Buenas chicos, soy Curved y os traigo un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del Battle Royale. Y en objetos destacados tenemos Malicia con sus alas maliciosas por 2000 pavetes. Camuflaje Ardor. Que como se puede apreciar es animado. 500 pavos. Pico hacha ardiente. 1200 pavos. Parte del conjunto diabólico. Después tenemos Tomatoide con su mochila entrega especial y los desafíos del Tomatoide. Y aparte tiene estilo editable. Y vale 1500 pavos. Tenemos el pico Picoroni. 800 pavos. El pico Rebanada Oscura. Y el ala Delta. Rebanada Oscura vale 800. Y extra de queso. El ala Delta a conjunto del Tomatoide. 1200 pavos. Después en objetos diarios tenemos la skin Jagger. Con la mochila Rodela ornamentada por 1500 pavos. La skin Peleadora. Por 1200 pavos. El ala Delta bólido. Por 500 pavos. El baile Madre Patria. Por 800 pavos. El hacha de batalla. Que es un pico. Por 800 pavos. Un gesto nuevo. Cubos. Por el evento. De la NBA. 200 pavos. Y por último tenemos. Las skins del evento de la NBA. Con su paquete de desafíos cada uno. La chica se llama Embrague. El chico rutina. Y tienen estilos personalizables. Y rutina. Y estas dos skins valen 1800 pavos. Recordad que si hacéis alguna copra usando mi código. Hacedle un pantallazo. Y me lo mandáis por alguna de mis redes sociales. Que están en el canal de YouTube. Aquí en la cabecera. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros. Dejad vuestro comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.